Gracias, Presidenta. Efectivamente, estoy posicionando en contra porque no nos permite, hay tanto a favor como en contra, no hay abstención. Hago la aclaración, primeramente, porque me estoy subiendo en contra, es porque fuimos en abstención en comisión y quiero exponer las razones del posicionamiento del Partido Acción Nacional. Ahora, si bien es cierto que más de la mitad de los perfiles presentados a la primera comisión de la Comisión Permanente gozan de carrera judicial y de un perfil que como Acción Nacional consideramos idóneos para ocupar las vacantes de las magistraturas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también es cierto que hay un gran número de perfiles que a juicio nuestro, a juicio del grupo parlamentario no cumplen con dicha idoneidad. Esto por tratarse de hombres y mujeres que vienen de la abdicción pública federal, de áreas que no son técnicas en las materias que dicho tribunal y sobre todo en las salas regionales se atienden día con día. También porque algunos perfiles puede verse desde su propio currículum que tienen cercanía con algunos miembros del partido gobernante o que tienen alguna cuestión familiar también con servidores públicos. Es por ello y al no poder votar de manera diferenciada, esto es votar magistrado por magistrado o ratificación por ratificación, al ser un solo dictamen es que determinamos votar en abstención, ya que si bien creemos y reitero que existen perfiles idóneos con carrera judicial para ocupar esas magistraturas, también existen, como mencioné otros, que consideramos que no deberían estar tomando el cargo de magistrado regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.